Entre los animales que se incautaron por parte de la policía se encuentran loros, canarios, pericos y otras especies de aves que estaban en cautiverio en varias viviendas del Valle de Aburra. Es así como invitamos a nuestra comunidad de que eviten la comercialización relacionada con todas estas especies de fauna silvestre, puesto que se pueden ver inmersos en investigaciones y en delitos contemplados en nuestro Código Penal Colombiano relacionados con el medio ambiente. De igual forma en inspecciones a un establecimiento comercial, las autoridades incautaron un carril con piel de tigrillo, una silla de montar a caballo hecha con piel de reptil, además de un caparazón de armadillo usados como objetos de decoración. Desarrollamos varias campañas para sensibilizar a la comunidad y de igual forma algunas actividades para la prevención del tráfico de sus productos y artesanías relacionadas con estas especies tan magnificente y tan importante para la conservación de nuestros ecosistemas. Tanto los animales recuperados como los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Policía Ambiental Departamental y del Valle de Aburra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!